Buena suerte corazón Por fin no te vuelvo a ver Yo me quedo sin tu amor Es muy pobre mi querer Por fin no te vuelvo a ver Te derrijo esta canción Y te gozaste mi amor Mientras sufre mi pasión Yo me quedo con mi pena Y el dolor de tu traición Otra vez voy a perder Buena suerte corazón Buena suerte corazón Por fin no te vuelvo a ver Yo me quedo sin tu amor Es muy pobre mi querer Por fin no te vuelvo a ver Por fin no te vuelvo a ver Te derrijo esta canción Por fin no te vuelvo a ver Por fin no te vuelvo a ver Por fin no te vuelvo a ver Y el dolor de tu traición Otra vez voy a perder Otra vez voy a perder Buena suerte corazón El dolor de tu traición El dolor de tu traición No te vuelvo a ver Y el dolor de tu traición Gracias por ver el video.